Bueno, seguimos estando amigos de Portal de Curugatil en Maracaná, vinimos a hacer una gira para mostrar con el concejal Santiago Martínez las supuestas irregularidades cometidas por el ex intendente Alfredo Galloso. Esta vez estamos aquí frente a la capilla María Auxiliadora, ¿es así, consejero? Sí, la María Auxiliadora del casco urbano del segundo encuadre. Bueno, aquí la Contraloría detectó casi 100 millones de guaraníes de supuesta sobrefacturación. Se utilizó en beneficio propio, supuestamente, el recurso. ¿Es así, concejal? Sí, la Contraloría detectó faltantes ítems, faltantes por un monto de 100 millones. Exactamente está acá, 100 millones 720 mil guaraníes. ¿Cuánto costó la obra el secador abimetral? Y está por los 155 millones, 155 millones la totalidad. Pero entonces la Contraloría dijo que 100 millones es lo que faltó invertir. Falta, falta invertir. Y puso acá, están los daditos, los tronquitos, la viga de fundación, pilares, pintura de pared. O sea, nos tiene pilares. Todos son acá metálicos. Tenía que tener, en las especificaciones, en el contrato figura de que se tenía que hacer de otra forma. Sí, de otra forma y con todos los requerimientos para la seguridad. Y seguramente para abaratar el costo, ¿verdad? Y para abaratar el costo hizo todo con... Para que le sobren. Le sobren. Entonces, esto está ya fiscalizado por la misma Contraloría. Pero no está denunciado. No está denunciado la Fiscalía por parte de la Intendencia, a pesar de que ella tiene en manos esto. En la Contraloría. Es del año 2021, ¿verdad? Inclusive hay un fondo de resarcimiento que también figura que se hizo un cercado acá por 52 millones. ¿Otro también? Sin contrato, sin nada. Una plata que se dio, no sé. ¿Quién dio eso? ¿En qué año? También el Intendente Gallos. ¿En qué año? Y en el 2021. Bueno, vamos a mostrar el cercado pimental. Según la Contraloría... A la vista está lindo, ¿verdad? Pero está sobrefacturado. Está sobrefacturado. Así mismo es. ¿Qué significa eso, estimado amigo? Está toda la obra. Está toda la obra. Pero según la Contraloría, faltan muchas cosas que no se hizo. De lo que estaba planificado. Entonces, de los 155 millones, faltan muchos ítems que figura en el pliego y bases de condiciones, o sea que en el contrato, de lo que tienen que hacer y no hicieron. Entonces, eso se puede considerar, se puede considerar como una sobrefacturación que también puede ser considerado como un delito. Puede ser sacción, lesión de confianza, puede ser sacción, no sé qué se puede hacer. No, es una lesión de confianza y es prácticamente un valor mayor de lo que está presupuestado. Defectos en la construcción. Defectos en la construcción. Bueno, mostramos entonces acá, en la Capilla María Auxiliadora, estamos en segundo, en Cuadra de Maracaná, del departamento de Carindillú.